Todo nos conduce a Dios, todo nos indica, nos marca y nos lleva hacia Dios. Allah no usa mawati wala, Dios es la luz de los cielos y la tierra. Fíjense que ahora prendimos la luz, nosotros nos quedamos y miramos los colores, pero la luz no la vemos. La manifestación de la luz está en todo, permite que haya existencia, que haya vida, nos permite ver los colores. Si apagáramos la luz, si estaríamos en completa acudidad, no podríamos contemplar nada. Es así que Dios nos dice, yo estoy más cerca de ustedes que suben a yugular. Si no entendemos eso, nos perdimos todos. Todo vuelve a Dios, estamos para comprender la unidad en todo, la unidad en los actos de Dios. Si observamos la ingeniería divina, la arquitectura divina, vemos que todo está relacionado con todo. Estamos unidos de alguna forma. Todos dependemos uno de esta cadena perfecta que hizo Dios en el universo, en esta tierra. Todo depende de una cosa o de la otra. Entonces hay una unidad que se esconde detrás de lo múltiple, detrás de lo diverso. Hay una unidad en la multiplicidad aparente. Todo vuelve a Dios, todo vuelve al Haqq, todo vuelve a Dios. Nos considera siempre estar bajo la cúpula, bajo el feid de Hasetipi. Eso se manifiesta en estas reuniones, se manifiesta en el Dikr, se manifiesta en el Mesh. Y si nos preparamos para verlo, es algo que deslumbra. O sea, hoy está esa Hikmah acá, está en la Hikmah de los Masha'is. O sea, esa fuerza espiritual, esa feid, tenemos que abrir nuestro corazón y estar abiertos a eso. No cerrarlo tanto más. Sentirlo y vivirlo acá es una experiencia en la cual no digas que aquellos que vivieron en el camino de Dios están viviendo. Pero sin embargo no nos pueden percibir. Si tenemos el corazón, que el corazón sí lo podemos percibir, lo podemos sentir, lo podemos ver. Ahora está presente todo ese frente, esa energía espiritual. Lo único que uno tiene que hacer es abrirse a eso. Es triste estar en el camino espiritual y dejar esto de poder, el duro. Sea lo que sea. Y ya en la, esa energía no se va a ir mientras estén abiertos. Sea lo que sea, los va a inundar a todos y los va a hacer elevarse del estadio de la espada. Nunca dejen de agarrarse al manto espiritual. Son cuestiones reales que uno no puede, cuando uno se sumerge y está presente, el cuerpo y el alma lo sienta. Y ya en la, que ahora nos habla las ventanas de todo eso. Que cada uno de nuestras oraciones busquemos en lugar de gritar ese gol, cuando nos postramos, encontremos en esa postración Allah subhanahu wa ta'ala. Que en cada uno de nuestros taujid, encontremos en illa Allah, solo Allah. Que cada vez que digamos Allah, temblemos y derramemos lágrimas en el recuerdo. Que nos desesperemos por ese encuentro, por ese partido. El partido nuestro es el partido de la ágila, no es el partido de este lume. Que podamos atravesar cada uno de sus tres. Si están buscando a Allah, es porque Dios, Allah ya los quiere y que los se cuente. Y si están aquí, es porque a través de su luz que se refleja en el espíritu de Cana de Tupir, los está lleno de lleno. Que al menos facilite el camino de Dios. Agradezcan a Dios que esto es posible. Lo más importante de esto son todos y cada uno de ustedes, los que están hoy y los que están acá. Lo más importante no son los cuadros, no son las lámparas, no son el centro. Es el corazón de cada uno de ustedes. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Lo demás rodea y nos adorna. Es como el vestido que nos ponemos. Una buena prenda o no. Pero lo más importante es lo que llevamos adentro. Es el corazón. Si nos olvidamos de eso, lo más importante no es esto, sino la hermana que tenemos al lado. Nos perdimos de todo. Es eso. Es eso. Y pueden practicar eso en sus casas. Amando, perdonando a su pareja, a su esposo, a su esposo, a su hijo. Enseñando, trabajando por los buenos, por las buenas cuestiones. Lo esencial es el corazón. Como decía Saúl, su querida en el pensamiento. Lo esencial es invisible a los ojos. Es con los ojos del corazón. Y Allah nos permite ver a todos con los ojos del corazón. Y Allah nos permite encontrarnos, sin un bendito descrito, el próximo ramadán. Todos juntos y unidos en la hermandad, que significa amar. Amar porque amar a Allah. No amar porque me gusta el ojo, me gusta el pelo, me gusta cómo habla, me gusta lo que dice. Y Allah que nos concede esa realidad. Amén. 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 Amén.